Tenemos por aquí el rifle Bolt, que es la que hace más daño. Fijaros, tenemos 45, 43, 19 y 14. Así que con el rifle Bolt, ya vemos cómo apunta, cómo suena. A ver... No, me doy un tiro, lo he tirado, eh. Muy buenas, Family You. Bienvenidos a un nuevo episodio de Riven Hearth. Fijaros qué curioso es este boquete por aquí. No lo he hecho yo. Estaba ya... Estaba ya ahí hecho, ¿no? O me vine yo por aquí a picar, tal vez. Por eso está hecho el boquete aquí. ¿What? Sí, cogiendo arena, entiendo, ¿no? Eh, me metí yo por aquí. Vale, bueno, estoy cogiendo... Me parece un tarrabo que he entrado desde el otro lado y he dicho, coño, un boquete ahí dentro. ¿Esto desde cuándo? A ver, chicos, estoy por aquí cogiendo un poco de material mientras he colocado unos cuantos... Drawers, ¿sabéis? Los almacenajes que estaba haciendo en el episodio anterior. He colocado algunos más. Ya había como 7, 8 hechos más o menos. Pero claro, eso va a un ritmo. Es decir, todos los que tengo puestos en cola son 30 y pico minutos. Bueno, es un almacenaje que me gusta bastante, me gusta mucho. Creo que no voy a necesitar tantos como he puesto en cola. Aunque si me sobran tampoco me molesta porque seguramente me los llevaré... Y ojo al dato, a la nueva base. Nueva base que me gustaría empezar a hacer ya... Dejando de lado el tema del taladro porque ya, mira, este pico, la verdad es que no va del todo mal. Fijaros. No va del todo mal. Me gustaría hacer ya, pues, después de la horda, hacerse una base ya. Me gusta mucho la idea de irme a la zona donde tengo... A ver si lo busco por aquí. Agua, base, agua, exacto. Está a 6 kilómetros de distancia. Muy lejos. Pero el tema de aprovechar este lago es que para ser el único que hemos visto... Lo único es que igual está demasiado cerca de un trader, ¿no? Estoy viendo... Parece ser que sí, que está demasiado cerca de un trader. Pero es que es la única zona con agua que hemos visto. Me gustaría... En una zona plana, por cierto, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Me gustaría estar en una zona con un lago con agua. Más que nada, la agua la necesitamos en caso de mudarme, ¿no? La necesito para llenar los cubos y hacer hormigón. Ya que no lo puedo llenar del fregadero. No me valdría eso. Aunque me pareció leer los parches de la 3.1.4. Es decir, la anterior a la actual. La cual básicamente cambiaron algo de un fallo gordo que había. Pero me pareció leer que ya se pueden llenar cubos en los... Me saldrá el nombre. Los pozos. Sabéis que hay un pozo. La 2.2 lo fabriqué por probarlo. Pedía un montón de hormigón. Era bastante caro. Estéticamente feo. Volquera totalmente gris, creo recordar. No estaba muy bien detallado. Y no valía para nada. Pues me parece que ya lo han conseguido... Ya lo han ido mejorando. Y a mí me parece que se puede sacar agua de ahí. Con lo cual eso pues... Si me permitiría no depender de tener una fuente de agua cercana. Bueno, pues como veis la estamina ya no llega a bajar tanto como para necesitar... Me he reído un café por si acaso. Para el tema de la minería. Pero esto va de lujo. Ahora sí. Con un pico 220 y pico... Tranquilamente me pongo a minar hierro. Yo sé que son los bloques más duros comparados con la piedra. Lo he dicho. Podría ser que el pozo funcionase. Entonces, antes de irme a que haya zonas de allí. O sea, del lago. Pues posiblemente intente probarlo del pozo. Tendría que comprarlo y todo. No sé si me va a dar tiempo. Seguramente durante la horda mínimo un nivel subiremos. No espero. Uff. Para la horda que viene me habéis avisado de que posiblemente... Ojo al dato. Vengan terrores nocturnos. O sea, hace dos hordas vinieron policías. En la horda anterior no vinieron policías. Pero sí vinieron los ferales. Y en la siguiente ya da el preaviso. En la siguiente nos vendrán los bosses nocturnos. No lo sé. Podría ser. Podría ser. También depende eso del nivel del personaje y demás. No sé. También suma a la dificultad de las hordas. Y no solo el día en el que estés. Así que ya veremos. ¿Cabe la posibilidad de que sí? ¿Cabe la posibilidad de que no? No obstante. Yo creo que con lo que tengo hecho. La defensa que ya que hice con el motor, el electricidad, todo eso. Yo creo que me valdría. Porque más que nada sé lo que hacen. No es algo que haga mucho daño. Pero sí que es cierto que algo que los retiene. Los retiene bastante. Entonces de ese modo podría yo apañar algo para intentar frenarlos ahí. Y liquidarlos. Supongo que sí. Por lo menos frenar un poco la horda. Cuando estemos a un punto en el que ya agobie. Por el tema de los bosses nocturnos. Poder frenarlos ahí e intentar hacer algo interesante. Supongo que sí. Bueno. De momento voy a continuar con lo que tengo entre manos. Que es mientras se van construyendo algunos almacenajes más. Para trentejar eso ya hecho. Al menos voy a colocar los cofres que tengo puestos. Os comenté que iba a poner una línea más para hacer tres filas. A tanto no sé si voy a llegar. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de que me quiero mudar ya. Quiero empezar a construir una base. Con lo cual igual. Lo que ya tengo colocado seguramente sí. Para ordenar el loot que tengo. De hecho tiene que estar incluso algunas cajas vacías. O sea que solo es cuestión de organizarse mejor y ya está. Y luego por otro lado también he puesto la forja avanzada a construirse rebar. Pero rebar. Fijaros por aquí. Se hacen de otro modo en este modo. Aquí necesitamos hacer esto de aquí. Que son unas filas de tubos. O mejor dicho de hierro ¿no? De unas picas de hierro. Que luego son las que se usan dándole forma para hacer los rebar. Está bastante... El detalle está bastante curioso. Que luego los rebar frame. De todos los tipos que ves que hay. Incluso hay de arco también. Y de bloque de un octavo si no me equivoco ¿no? No este es otro de hecho. Eight. ¿Sí? Eight. Ah pero este es centrado ¿vale? El octavo y el octavo centrado. Puede estar curioso este bloque. Decorativo más que nada. Pero bueno. Se hacen igualmente en el warbench avanzado. Así que ahí está. Te pide cuantos rebar. Porque no me he fijado la verdad en ese sentido. Te pide dos rebar. O sea que de todos los que saque yo. Me van a dar la mitad. Cada rebar fijaros lo que cuesta. Cuatro de hierro. O sea que cuesta ocho de hierro y dos de clay cada rebar frame. No sé si en vanilla era más barato. Bueno. Ya he colocado por encima de las cajas. Evidentemente vaciándolas primero. Todo lo que ya tenía. Salvo. Bueno este de aquí que sí que lo coloqué lo primero. Para explicaros que quería hacer una extensión más. Lo dicho. Al final no lo voy a hacer más que nada. Porque con las que tengo pues me puedo apañar. Tengo por aquí bastante espacio. Por aquí tengo incluso estas de aquí vacías. Que ya me van a venir bien. Porque aquí es donde tengo que guardar por ejemplo las armas. Y poder separar pues diferentes tipos de armas. Ya sean piezas o no. Por ejemplo armas que puedo usar o no. Armas del mod. Que me habéis pedido que probemos. Así que seguramente hoy las vamos a probar. Tenemos el 5-7. Tenemos la Imi-Kale. Tenemos la LSAT. Y aparte también el Bolt Riffle. Y aparte de eso del mod me parece que ninguna más. Bueno evidentemente la valleta repetidora sí que es del mod. Pero esa ya la hemos visto. Eso por allí. Me sobran de momento 3 almacenajes más. Que los podría. O bien. Tengo aquí que tengo un montón. Voy a ahorrarme este reforjado mejor por ahora. 11 más. Cuando lo necesite. Ya lo haré. Tengo por aquí también esto que podría modificar. Pero de aquí de momento no ando falto de espacio. De aquí todo me cabe. Incluso está medio vacío. Porque lo sé para bastante. Tengo un montón de misiones aquí para prenderme. Queremos tener un ojito igual que por aquí también. Y aparte de eso pendiente de por aquí. Porque ¿cuántos papeles me quedan? Poquitos. Paquitos. Paquitos. Y el taladro. Dichoso taladro. A ver si se le da una vez. Vale. He hecho eso. Bueno. Ya he puesto el hierro a fundir. He sacado unos dos mil y pico. He puesto la mitad más o menos a fundir aquí. Veo que se ha quedado sin combustible. Así que no vamos a dejar que esto pare. Vamos a ponerle bastante. Me cago en la hostia. Bastante. Pero no tanto. Más o menos así. Una horita. Ahí estamos. Que siga fundiendo. Vamos a coger estos rebar por aquí. Para empezar a hacer rebar frame. Para ir acumulándolos. Para tenerlos ya almacenados para el día de la horda. Porque había aparte del cuadrado que más tenemos. Los triangulares. Si también querré hacer algunos triangulares. Este es inside corner. Y este es ramp. Inside corner. Ramp. Y luego tenemos half frame. Ok. Triángulos por aquí. Este es en la esquina. Vale. El pilar. El plate también. De rebar frame. Eso que nos ahorramos. En vanilla no está. El... What? Ok. Dos plate. Este es el centrado y el normal por aquí. El pole también. Ok. Todo esto es hormigón que nos ahorramos. Porque así nos ahorramos el paso del cemento. Y directamente pasamos a hormigón. Y el de un cuarto es este. Estoy buscando... Está el pole. Supongo que sí. Que tengo todos los que necesito. De entrada vamos a pensar en los de construcción. Así que la primera tanda van a salir rebar frame normales. 6 minutos. Tampoco es tanto comparado con el almacenaje. Luego también querré hacerme. Ya os explico de entrada. Seguramente me hagan los rebar frame rampa. Seguramente me haga rampa. Y aparte de otros más. Pero a nivel estético. Porque quisiera salirme de las típicas bases cuadradas. No hacerme un cubo. Porque siempre me hago cubos. Y estoy cansado de hacerme cubos. Así que dentro del cubo intentar redondearlo un poco más. Aunque sean las esquinas. Ya veré cómo lo hago. Y para eso usaré seguramente los rebar frame ramp. No haré un círculo exactamente. No viviré en un círculo. De entrada. Por lo menos no. Pero sí que quiero hacer circular algunas partes de la base. Así que también. Ahora cuando salga más material. Pues me iré haciendo rebar frame rampa. Sobre todo para acordarme. Oye Javier y Yu. No hagas cubos. Que eres un pesado con eso. Venga. El siguiente paso. Evidente. Es coger aquí todo el tema de. Que recogimos del huerto. En principio los que uso. Si no me equivoco. Son estos. Porque tenemos por un lado. Para hacer. Bueno hasta 30. De hecho quiero dividirlo por la mitad. Más que nada por el tema del cultivo. Mitad de todo. Mitad de todo. Aunque bueno. Igualmente tomates podré usar más. Lechugas y cebollas. Me divido la mitad. Más que nada. Porque también tengo que usarlo. Para el tema de las. Exacto. Para el tema de las ensaladas. Que veo que es lo que más necesito de entrada. Porque bebidas tengo. Aunque no son las que me gustan a mí. Pero de entrada tengo. Lo que no tengo es comida de la rica rica. Así que. ¿Qué me falta por aquí? A los bowls. Que sí que tengo unos cuantos. Así que vamos a darle uso. Lo bueno es que no los devuelve. Con esto podría hacer hasta 69 ensaladas. Yo que me imagino que en unas 25 por ahora. Más o menos voy tirando. Para un tiempecito. Luego ya iré haciendo más. Pero como también comparto de entrada. Para hacer también la bebida vegetal. Que podría hacer hasta 18. Ojo al dato. Supongo que sí. Que lo voy a usar todo. Porque me quedo sin zanahorias. ¿Vale? No pasa nada. ¿Cuántas zanahorias he dejado para cultivar? 55. Vamos a dejarnos 50. Y a ver si puedo hacer alguno más. Supongo que sí, ¿no? Dos más. Perfecto. Y así lo dejamos. Genial. Entonces. Vamos a plantar por aquí. Pero imagino que unos... Tomates es el que uso duplicado. No es que sea muy grande el huerto, ¿eh? No es que sea muy grande. Más o menos imagino que voy a empezar plantando 20 de cada. Y luego ya veremos qué espacio... De hecho, tomate el doble. 20 de cada. Pero de tomate el doble. Porque lo uso tanto para la ensalada como para los zumos. Y a ver qué espacio me queda. También tenemos la parte de arriba. Para seguir plantando otras cositas. Ok. Bueno. Unos 20 zumos. Yo me he tomado un par de ellos. He puesto otras 20 ensaladas más al hacerse. Más que nada. Como me ha sobrado al hacer simplemente 20 semillas de cada. Por ahora, ¿eh? Igualmente ha sobrado más material para seguir plantando por aquí. Vamos a recoger esto lo primero. Para irnos a cultivar. Me tengo que llevar el fertilizante para fertilizar lo que me quedaba. Que no era mucho. Y, bueno, aparte estoy escuchando para ir fuera algún insensato por ahí dando vueltas. Vamos a dejar esto por aquí, por ejemplo. Y las cebollas por aquí. A ver. Vamos a cultivar todo esto, ya os digo. Para que vaya creciendo. Porque esto tarda bastante. A ver, tiene que estar por aquí la azada, ¿verdad? Sí. Mismamente. Vamos para afuera. A ver qué tenemos por allí. Tengo que revisarme a ver las misiones que tengo activas. Porque, por ejemplo, la de matar a 250 zombies es la que activé. Si es la de los zombies normales, vale. Estaba pensando a ver si era otro diferente. No. Oye, estaría de más tampoco para ir luces por fuera, ¿no? ¿Tú eres la insensata que viene a visitarme? ¿Te decides o no? ¿Sí? ¿Te decides a visitarme o no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué nos traes? Bueno, para meter, supongo. Venga, desaparece cuerpo. Venga, voy a plantar esto por aquí. Si no, sin antes fertilizar todo esto, claro está. De hecho, tendría que coger algo de tierra porque me parece que algún golpe le dio al suelo y necesitará reparación. Mira cómo tengo la puerta también, que también necesita reparación. No me preocupo tampoco mucho por eso. No te preocupes. Ah, tengo que organizarme los cofres también, que lo he colocado, pero al final... Uy, casi me encierro. No lo he llegado a utilizar. Venga, fertiliza. Y si necesitas reparar, tú repara sin miedo. ¿Qué paso estamos aquí, hombre? Vale. Cultivo terminado por aquí. He rellenado lo que me faltaba, aparte de lo que me he traído para las comidas, pues con aloe vera, que es normal prácticamente lo que me ha llegado. Simplemente es para dejarlo cuadrado en un múltiplo de 5, porque como tengo 5 de ancho, pues he multiplicado... O sea, he plantado 40. Creo que me daba para hacer 44 semillas. Y digo, bueno, 40 son las que planto. Y el resto he rellenado simplemente con trigo, que no lo podemos usar aún, pero más adelante va a ser muy necesario el día que consigamos la receta para hacer la harina y demás, para el tema del pan y todo eso. Así que todo ya está cultivado. Lo que voy a utilizar, arriba en el tejado he plantado champiñones, por dejarlos por ahí listos. ¿Esto cómo estaba? Esto estaba perfecto. Lo único por aquí... Bueno, a nivel de almacenamiento, ya que es lo que estuvimos haciendo en el episodio anterior y hoy lo he terminado de hacer, realmente necesito más almacenaje. Bueno, esta caja de momento aguanta. Eso es cierto, pero la cocina es una porquería. La cocina está fatal. Estos almacenajes los tengo ya bastante petados de espacio y, como veis, bastante feo. Con lo cual, bueno, a ver, sí, podría hacerme más cositas porque por aquí la propia habilidad que compramos para hacer los almacenajes, estos que me gustaron a mí, había otros más también. Aparte de que me compré el shelf, que tengo por aquí los... Estos de aquí, el wall shelf. Son unas estanterías que están bastante bien. Yo las quería principalmente, por ejemplo, para colocar una aquí encima de la cocina y colocar por ahí todo el tema de utensilios que voy a utilizar, como por ejemplo los bowls e incluso la comida que voy a utilizar para hacer allí la comida y demás. No obstante, ¿qué más ha salido por aquí en el de Unique? ¿Había alguno que me valga para cambiar estos? El vagón seguro que no, los ataúdes seguro que tampoco, ¿no? Un ataúd en la cocina para guardar la comida. ¿Cómo lo veis vosotros? No, ¿verdad? Creo que no. ¿Y los retretes para guardar la comida puede estar? No, tampoco, está claro que no. Vale, sí, evidentemente lo único que podría colocar son también drawers encima de esto. También, aunque aquí no podía hacer esquina realmente, porque sería un plate, como si colocársemos un plate delante, no se podría hacer esquina. Así que no lo voy a hacer. Tendría que cambiar el bloque entero. O, hombre, podía colocar aquí en el hueco donde teníamos el antiguo fregadero, pues, un drawer de esto, en caso de que necesite espacio. Tengo ya unos cuantos hechos, tengo cinco almacenados por ahí, ¿no? No obstante, lo que sí quiero hacer es la shell esta, a ver cómo se hace. La, qué toma, la balda, ¿no? Digamos, ey, con una. Sería una de estas de aquí. Está la medium, 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 medium. Creo que usaré estas de aquí. Y la que es simplemente una balda, ya me vale bien, la 5 sería, ¿no? Creo que todas, o la 1, la 5 o la 1. Vale, madera, púlida y clavos y es la de decoración. Vamos a probarla. Seguramente esta, si es la que quiero, porque veo que tanto la 1 como la 5 se parecen bastante. No sabría deciros la diferencia. Aquí ya estamos viendo que son diferentes, solo es estéticamente. ¿Veis? Aquí tiene la, como la parte que lo soporta la pared de la parte de aquí de atrás. Y aquí está un poco más en el centro. Creo que solo es estético. Si este me vale, que creo que sí, exacto. Lo que pasa es que aquí no me va a dejar. O sea, lo tenía que colocar ahí arriba. Hombre, una balda ahí arriba no es lo más estético del mundo. Pero tal vez, no, tal vez tiene que estar ahí arriba o en ningún sitio más. Ah, me se pueden poner delante de las cajas también. Aunque imagino que no podría usar la caja. Imagino, a lo mejor sí. A lo mejor sí se podría usar. Lo dicho, la quisiera colocar una de entrada, pues por ejemplo, por aquí, en esta zona, para el tema de decoración. Vamos a colocarla aquí para probarla. No está mal para ser medio, no está mal. Voy a hacerme un par de ellas más. Esta vez, pues para cambiar, voy a usar una cosita de aquí. Vamos a hacer un par de ellas. Y voy a colocar eso. Una aquí, por ejemplo, pues para dejar ya de entrada aquí los clavos y la madera pulida. Que vemos que vale para cosas decorativas. Esta antorcha sí que la voy a colocar porque esta zona está bastante oscurita. Eh, un bloque sin mejorar en mi base. Increíble. No me lo puedo creer. Vamos a dejarlo aquí mismo. ¿What? Ni se te ocurra poner eso así. Lo, yo qué sé, tío. Que necesito luce de esta zona de aquí. Voy a ponerlo aquí, eh. Que moleste. Ahí. Y eso es otra que la vamos a colocar sí o sí. En la parte de la cocina. A ver si esta la puedo colocar un poco más abajo. No, tiene que estar arriba, ¿verdad? Ah, ahí, ahí sí. Ahí me vale. Sí, ahí me vale. Y el mismo tamaño, ¿no? Vale, pues eso. Voy a dejar por aquí, por ejemplo, el pavito. La comisa sí me la puedo llevar. Vamos a dejar el pavito. Vamos a dejar también los bowls. Y el... Cebollas, tomate y lechugas. Eso es lo que quiero dejar por ahí. Que es lo que voy a usar a esta altura. Cebolla, tomate, la mitad. La mitad. La llevo todo, ya está. Que es lo que vamos a usar para hacer la comida, básicamente, de ensalada. Así que podríamos hacer más. Pero ahora mismo con 35, pues yo me apaño. Claro que sí. Deja este bowl también por allí. Listo, pues. Básicamente es eso. Y también podría colocar otros tantos como estos similares en zonas donde vaya necesitando espacio. Donde vaya necesitando espacio. De momento estamos bien. Firetrap. Firetrap. Estoy pensando en el tema de la horda. ¡Oh! Amanece día 54 y me pillan aquí ordenando un poquito. Ahora sí que hay un poquito de espacio por aquí. Fijaros. Herramientas para colocar en mesa. Son fraguas y demás. Es lo que voy a separar por aquí. Pero bueno. Y de hecho tengo hasta una mesa aquí. Mira, la mesa también. Como son cosas para mesas. Pues la mesa también. El Warbench avanzado que me sobra. Mira, algo que hemos adelantado ya para la próxima base que tenemos, ¿no? No obstante estoy pensando. Tengo que colocar una mesa de química para completar una misión. Creo que no la voy a hacer todavía. Vale. Por aquí tema de trampas. Sí. Tema de trampas pero manuales. Que no requieren electricidad, por así decirlo. Esto más que nada porque lo puedo hacer minas. Que no os creáis. Es por darle uso a ese cofre de allí. Esto me ha quedado. Cosas que no se han de poner. Básicamente. Los diamantes los voy a colocar con las herramientas. Porque tienen esa utilidad. Vamos a hacer herramientas de diamante con esto. De hecho, si le vemos las recetas. Lo que vemos. Tema de diamante, herramienta. Bueno, se puede hacer botas y demás. Y ya con recursos más bien entonces. Recursos. Recursos por aquí. Aquí le vamos a dejar. Tema de recursos. Ojalá le pudiese cambiar el nombre que arriba. Estaba guay. Vale. Eso por ahí lo quiero separar. El resto creo que más o menos. Tema orgánico. Todo correcto. El tema de las armas. Bueno. Ahí están. Vamos a cogerlas. Las del mod para probarlas antes de que se me olvide. Que soy yo como soy. Tengo aquí una pieza de arma. Vale. Extended Magazine. Y me falta una del mod. El bolt. Sí. Con lo cual. Esto de aquí. Usa de Rift de 32 milímetros. Vamos a pillar de 32 milímetros. Que no tengo ninguna. No. 32 milímetros. 32. Que son estas de aquí. Estas de aquí. 32 milímetros. Esta de aquí usa 556 milímetros. Y sí. 556. Que son estas de aquí. Esta de aquí. De 762. Que ya tengo. Y esta usa de 9 milímetros. ¿Puede ser? 9 milímetros. Vamos a coger también un stack. Para probarlas a la más que nada. Ahora les iremos dando unas pruebas. Pruebas. Vamos a ponerlas por aquí. No. Le quería poner en el cinturón. Me voy a dejar en el cinturón. Para tenerlos a mano. Incluida esta de aquí también. Perfecto. Bueno. Antes de salir fuera de la base. Y empezar a hacer cositas útiles en el día. Bueno. Aunque hemos hecho cosas bastante útiles. Pero fuera de la base. Que ya veremos si al final salimos. ¿Eh? Que tengo tantas cosas que hacer por aquí. Bueno. Voy a dar un repasito a todas las misioncillas. O retos que tengo por aquí. A ver. Por ejemplo. Este de aquí. Que consiga una pelota auto. Con un autógrafo. La vamos a dejar activa. Porque esa no me molesta. Aparte ya veo que no la tengo. Y así voy a seguir leyendo el resto. Por si hay alguna que pueda completar directamente. O si no. Para que se quede activa. Para en caso de que cuando lo tenga. Se completa automáticamente. Cosas que hay que dejar hechas ya. A ver. Y por último. Disrespect the elderly. A los mayores. Pero esta será de matar a tres viejecitas. Aquí son elderly zombies. Algunas tienen tiempo. Pero tampoco me estoy preocupando mucho. Por eso. Por ejemplo. Tengo la de matar a zombies especiales. Y la de matar a los granjeros. Esta también tiene. Granny. Cowboy. Y old lady. No me preocupo. Por eso me las quiero quitar del medio. Y lo que voy a dar bien está. Como veis. He completado tres misiones. De las de conseguir eso. Un paquete de tabaco. Me ha pedido. Que si. Casete. También wallman y demás. Completado. Luego hay otra. Que puede ser que también que la pueda completar. Que es hacer bebidas refrescantes. Tomato. La vegetable. Que ya sabemos cual es vegetable. Que ya sabemos cual es. Que es la que llevo encima. De hecho. Yuca. Snowberry. Y carrot. Supongo que. No las podría hacer todas. Pero. Vamos a probarlo. A ver. Esto necesito por aquí. Para hacer la vegetal. Y. Carrot. Y snowberry. No. Tengo blueberries. Snowberry. No tengo. Ya la haremos más adelante. Conforme vayamos completando. Lo necesario. Ahora mismo. Que no. No. No tengo para hacerlas todas. Así que como posiblemente. Luego al reiniciar. Puede que no. Se quede guardado. Y eso se reinicie. Es igual. Queda bicho. Y listo eso. El tema de las misiones. Que lo quería ir rellenando. Para tenerlas. Todas en su sitio. Bueno pues. Mientras se van haciendo más. Rebar frames. Que estoy preparando cositas. Para después del directo. Porque para el directo en sí. Algo debería preparar. ¿Verdad? La intuición me dice. Que debería preparar algo. Porque. Porque puede ser una. Horda muy complicada. Pero bueno. Vamos a ir pasito a pasito. De entrada. Ahora lo que quisiera hacer. Es probar estas armas. Que me habéis pedido. Algunos. Que probemos las armas del mod. Ya veréis. Ahora veréis. Que me las he dado del cinturón. Por las que hacen más daño. A las que hacen menos daño. Salvo el rifle normal de caza. Que la tengo ahí. Porque como tengo la misión activa. Fijeras. Un toro. Que está toro. Que no tengo ni misión contigo. Así que yo paso de ti. No necesito sacarme ahora mismo. Luego siempre hace falta. Oye. Los zombies cuando lo buscan. No están. Voy a la ciudad. Ahí tienen que estar reunidos todos. Seguro. Veamos. A ver. Tenemos por aquí. El rifle bolt. Que es la que hace más daño. Fijaros. Tenemos 45. 43. 19. Y 14. Así que con el rifle bolt. Ya vemos como apunta. Como suena. A ver. Hombre. De un tiro lo he tirado. Y ahora lo remato. Hombre. Pues no está mal. En cuanto al rifle normal de caza. Y el bolt. Pues el normal hace menos daño. Pero en cuanto al rifle. Bueno. Este también. El rifle con mirilla. Pues hace también menos daño. Que no el rifle bolt. O sea que está. Uy. Que tiene otro. Un esqueleto a esta altura. A esta hora del día viene el esqueleto. Venga. Siguiente. Vamos a probar la LSAT. Tiene 80 balas en el cargador. A punta de este modo. Y dispara. Tal que así. Hace más ruido. De hecho aquí nos viene un gordo corriendo. Epa. De hecho con el gordo lo podemos probar mejor. Lo que el gordo sí que lo podemos tirar. Que ya sabemos que está en un punto débil. Entonces cuando lo tiramos. Es que le queda poca vida. A ver. Voy a dar vueltas también. A ver este. Gordo. Hombre. Cuesta. Cuesta tumbarlo. ¿Verdad? Bueno. No está mal. No está. Nada mal. Hostia. La odio este rifle. Lo odio. Lo odio. Tengo que matar con esto. ¿Sabes? Por la misión. Es horroroso. El rifle de caza es de lo peor. Vamos a probar la siguiente. Que es la Imi Gale. Que tiene una cargador de 25. Y usa. Pues bueno. Balas de las que tenemos. La mirilla no está mal. No está mal. Está curiosa. Hablamos matado ya aquí a este. A ver. Bueno. Hace bastante ruido. Supongo que de momento la que más me ha molado es la del rifle de... El rifle ball. Y luego traemos por aquí la pistolilla esta. Pues que usa de 9 milímetros. Hace 14 de daño. 20 el cargador. Dispara rápido. Vale. Pues ahí están las armas del mod que hasta ahora hemos podido lutear. Hostia. No veis el luteazo que tenía este. No sé si era el esqueleto. Entiendo. Wow. Está mal. Bueno. He dejado ya los rifles. Las armas del mod que no quiero usar. De hecho me voy a quedar con el bot. Ya lo había probado antes. Pero no me había convencido. Pero. Sobre todo imagino por el tema de la munición. Porque no es una munición que ahora mismo tenga encima bastante cantidad. La de 32 milímetros. Aunque no obstante sí que la puedo craftear ya. Supongo. Porque me la compré. Todas las recetas. ¿Verdad? Sí. La tengo. La tengo desbloqueada. Se hace en el ammunition table. Y requiere puntas. Que tengo un montón y caquillos también de lo que hemos ido luteando. Y luego gun power. Que no es lo que más tengo. Pero se podría lutear. Perdón. Craftear. No. Porque requiere recetas. Que puede ser que haya que comprar. Puede ser que haya que lutearla. Yo ya con este mod me pierdo en este sentido. Porque algunas te hacen comprarla. Otras lutearla. Ya no lo entiendo. Vale. Quiero irme a lo que os dije de la zona de agua. Para echar un ojito. Aparte aprovecho también el viaje. Para ver los traders que hay alrededor. Porque como respawneron hace poquito. Bueno hace poquito no. Pero no los llegué a ver todos el día del respawn. ¿En qué dirección está esto? A mí. Desde mi base está en dirección. A ver que no la acabo de ver. ¿What? Vale. Dirección noroeste aproximadamente. Hay que irse para el norte. Noroeste. Pues vamos a ir para allá. Vamos a echarle un ojito a la zona. Sigo. He dejado aún todavía más rebar frame. Haciéndose en la mesa de trabajo avanzada. He hecho un poquito de cada tipo. He hecho algunos de tipo arco. Algunos de tipo pilares y demás. Porque tengo más o menos una idea de cómo quiero hacer la casa. La creo que la voy a hacer fuera del suelo. No la voy a hacer bajo el suelo. Porque si tuviese el taladro. Pues si me planteaba hacer un subsuelo ahí. Pues por ejemplo un garaje para la moto. O no sé. Cosillas bajo el suelo para... ¡Wow! Tiroazo. Para dejarlo un poquito más... Eso también como un garaje debajo. Pero de momento hasta que no tenga el taladro. Supongo que no. Voy a empezar a plantar. Desde la planta del suelo hacia arriba. Pues diferentes plantas. Diferente habitación. Es una habitación para cada... Para una estancia. Para cada tipo de... Pues de uso que le vamos a dar. La decoración por ejemplo. La cocina evidentemente. Un dormitorio también en plan con temas decorativos. Que la haremos arriba del todo. Más que nada. Porque no le vamos a dar ningún uso. Solo el respawn. ¿Sabéis? Con lo cual lo dejaremos en la pan. ¡Uy! Que gaseo atropello. Que no quiera atropella a esta gente. Que me gastan la moto. Pero si es de día. Pero si es de día. Busque. Busque. Bueno. Yo por mí. A esta altura que estamos. Que haya postridos de terrores nocturnos por el día. Me va bien. Porque es un buen loot. Pero... Esto es un crackabook. No sé si estará respawn. ¿No? Voy a echar la ojita que estamos. Me va bien por el loot. Lo que pasa es que por el ruido. ¿No? Porque son muy pesados. Son muy pesados. A ver si consigo completar también la de la misión del rifle. Que no me queda mucho. Los que se van cayendo al suelo. Como veis no todos se caen al suelo. Porque este. Tengo un... Peazo. Venga. Tal vez están en la maravilla. Lo sabéis. Pero los que caen al suelo. Si que intento rematarlos con el rifle. No es fácil. No es fácil. Porque el rifle sea una porquería. A ver. Esto está... ¿Dónde entré yo por aquí? ¿Por dónde entré? Supongo que por aquí. ¿Está respawneado? No. Sí. No. Pues acabo de romper el respawn. ¿Verdad? Porque he vuelto. Igualmente pasa muy cerca del chunk. Del chunk. Así que igualmente posiblemente no hubiese respawn. Aquí tenemos otro. De hecho. No. Esta es una casa que se parece al crackabook. Ojalá todas estas casas fueran crackabooks enormes. Pero no. Son casas que parecen crackabooks. ¡Maldito! De hecho seguro. Voy a comprobarlo. Porque siempre que las veo por fuera digo... Eh. Tengo la misión del oso activa. La del ciervo creo que no. Pero ya que estamos... Le meto. No. Que tengo menos munición de esa. No gastes de esa. Para los igual miedo me da, eh. ¿Cuánto cargado tengo con esto? Como os he dicho. Tres solamente. Vale. No ha visto. ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¡Corre! ¡Corre! ¿Aquí hay librerías o no? No, no hay librerías. Vale. La duda me corrompía. Vale. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale. ¿En qué más? Pensaba que era un feral. ¿De dónde es? Bueno, sí que había un crackabook en esta ciudad que no había luteado. Que es este. ¿Qué ciudad es? Por cierto, la del norte. Esta la tengo cerquita de hace, ¿no? Esa de allí sí que no lo había luteado. Así que ya he entrado. Me he aprendido una de Minim Tools. Una de Armadura. Y aparte tengo tres de Construction. Y he scrapeado un papel que era de Dinamita. Que ya lo tenía prendido. Así que fuera. Ahí estoy también que tengo el edificio crackabook. Voy a mirar por la entrada para saber si lo llegué a lutear o no. Que supongo que sí. Todos estos los luteé ya, ¿no? Yo supongo que sí. Evidentemente no todo el edificio. Luteé la parte de recetas. Si es que entré. Vamos a comprobarlo. Esto lo podemos ver fácilmente mirando la puerta de allí. Ahí. ¡Oh! ¡Oh, que está cerrada! Pues vamos para adentro, ¿eh? Estoy aquí, chicos. ¡Hello! Pues vamos para adentro, sin duda. Un crackabook que no tengo luteado. ¡Oh! Y creo que lo tengo apuntado. ¡Ah! Recuerdo. Recuerdo haber apuntado un edificio de estos que dije, ah, ya vendré, ya vendré. ¿Verdad? Y seguramente será este, ¿verdad? ¿En la M? Sí. Crackabook. ¡Oh! Genial. Pues ahora con el pico bueno y... Vamos a lutear primero a los que están aquí abajo. Con el pico bueno y el hacha bueno va a ser mucho más rápido. Bueno, sobre todo el hacha, ¿no? ¡Hola! ¡Adiós! Gracias. Eh... Ya me he perdido. Aquí. Cuidado, ¿eh? Ahí se levanta uno. Papel. Y papel. Y ahí viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pega! ¡Me pega! ¡Me pegue! ¡Venga! Que tengo que ir a ver mi zona de... Donde quiero hacer la nueva base. ¡Uy! Empezamos. Empezamos con el susto. Que tengo que ir a ver si me vale o no me vale. ¡Eh! Fijaros en lo que me ha salido... En... En la caja fuerte esta. Un tesorito. Tesoro que... Es el único. Que vamos a tener activo. Lo activo por aquí. Sí. Hay que tener cuidado de activarlo porque tiene que haber bastante... Vamos a llamarlo masa gris. Masa gris. Cerca. Porque me parece que algunos que he activado en la base al no tener zona gris... Porque ya veréis que va a aparecer en una zona gris. Seguro. Ciento por ciento. El de este es el de... Content Jewry. Vamos a buscarlo por aquí. De hecho no puedo buscar. Treasure. Treasure. No. Tendría que mirarlo por distancia y demás. ¿Dónde está? ¿Dónde es...? No. En el mapa. En el mapa. No. En el mapa. Bueno. Aquí. Si buscamos por aquí a un kilómetro y medio... Lo buscamos en el mapa. Veis. Está en zona gris. Creo que si no encuentra zona gris donde aparecer... Pues directamente no aparece. Así que hay que tener cuidado con eso. Me suena haber... He leído algún mapa en la base y que no apareciese. No sé si tengo toda la base ya descubierta. Tal, hombre. Descubierta sin zona gris cerca. Podría ser. No me extrañaría. Pero vaya. Un limón que sea un huequito tendría que haber de zona gris, ¿no? Para que aparezca. Bueno, ya lo vendo. Todas las cajas. Mira. Las últimas cajas, chicos. Todas las cajas. Todas, 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 todas. Papel nada más. Bueno, miento. Menos una de allí que me ha dado la resuelta de pintura de... No sé cuál una que lo tenía. Todas papel. Menos una. Confirmado. Una porquería. Hombre, ya va... Con este hacha legendaria ya va un poquito más rápido esto, ¿eh? Sobre todo por el tema de la durabilidad. Que ya veis que esto va a tardar en... Va a tardar en bajar, ¿eh? Eh, no ponía que tenía un millón de durabilidad. ¿Qué ha pasado ahora? Ah, eso fue un bug entonces, ¿no? ¿Quién tiene? ¿Alguien? Eso fue un bug visual, ¿no? Ponía que tenía 400.000 millones de... Está grabado, ¿no? A ver si me estoy confundiendo ya ahora. Que yo ya mezclo cosas. Pero me parece que sí, que está. Hostia. Pues vale. Bueno, pues yo pensé que iba a tener más durabilidad. Arquería para acumular. Para scrapear, quiero decir. Para hacer papelitos. Que luego posiblemente los use para la misión de matar a 150 zombies. Que soy fan, fan de esa misión. Eva, poco a poco, acumulándose. Quieras que no. No está mal. Vale, pues venga. Voy a hacerme todo este edificio entero. Ahora os haré el resumen. ¿He buscado el papel? Creo que no, ¿no? Ahora os haré el resumen más que nada. Porque quisiéramos... Bueno, 11.54. Hay tiempo. Recordad que... Eh... El domingo. Va a ser el domingo, ¿vale? El día de la orden directo lo vamos a hacer el domingo. Me parece adecuado. El último domingo la verdad es que estuvisteis bastante conmigo. Así que... Bastante gente, quiero decir. Así que supongo que sí. Que a muchos os va bien. Igualmente, dejadme en los comentarios cuál es vuestra preferencia. Sábado o domingo. Yo incluso hasta si hiciese una pregunta en la encuesta. Os aparecería por ahí arriba. Si al final me he acordado y lo he hecho, pues ahí está ahí arriba. No dudéis en votar. Bueno, tendréis que hacerlo desde PC para que aparezca la encuesta, creo. Si es desde el móvil, no os aparecerá. Ah, pero es la de acero. Bueno, al menos ya es una receta de taladro. ¡Existen! Bien, tenemos pruebas de que la receta de taladro existe. Es la de acero volumen 4. Creo que tengo solo una de acero o dos. Puede ser que a este punto ya tenga más recetas de más volúmenes del de acero que el del normal. Me cachi, lo tengo vetado yo en mi partida el tema de taladro. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. La clave va a ser realmente buscar ciudades que tengan este mismo edificio. Porque hay un montón, tanto de cajas de bookstore como la propia librería en sí. Así que yo creo que va a ser la clave. Pero claro, lleva su tiempo. Bueno, básicamente las ciudades que he ido encontrando. Hombre, no todas las he revisado al 100%. Pero es que es verdad que este edificio se... ¡Uuuh! Que te he pillado. Te he pillado. Este edificio se ve desde lejos. Así que en principio lo debería haber, aunque sea... ...dislumbrado, ¿no? Desde lejos. No lo sé. De momento. Seguimos con este, que es el que tengo entre manos. Ya puede salir algo más interesante. Madre mía, segunda célula solar que me sale, como podéis comprobar. Y el foquito, porque me cabe, ¿eh? Que si no va a ser lo primero que tire. Siempre digo lo mismo, luego no sabéis que tirar. Bueno, eso sí. En este lútero, este edificio, a diferencia de otras veces... ...pues sí que voy a abrir las cajas fuertes con mi piquito de acero 223. A ver si lo conseguimos mejorar. No me va a dar tiempo a ir a los traders. Que era de entrada el objetivo inicial... No, secundario de estrellas iniciales. ...es ir a ver la zona del lago. El secundario era ver los traders que estaban cerca del lago. No obstante, ya en cuanto amanezca voy... Oh, 500 billetacos. Pero empiezo a estar lleno de huecos. O sea, falto de espacio. No obstante, tengo muchísimas cosas para organizarme en el inventario. Estoy cogiendo, por el coger, y ya está, simplemente. Así que lo he dicho. Ahora sí que estoy cogiendo las cajas fuertes. Se abre de un modo bastante adecuado. Vale. 21 y 3 papelitos más. No está nada mal. Bueno, nada. Sigo por aquí. Un par de cajas fuertes más. Lo que pasa es que como se hagan muchas armas... ...cualquiera se la lleva encima ahora mismo. Madre de Dios. Uh, fijaros. Con este último libro que me acabo de aprender de armadura... ...a un punto me quedo de la armadura máxima. Lo cual, ¿cuánto nos mejora la vida? ¿Cuánto nos mejora la existencia en este mundo horroroso? Pues en un 20% de defensa. No eso será al 100. Pero básicamente, por un 0,10%. Un 20% más de defensa solo por la habilidad. Oye, de hecho aquí lo podemos ver. No se refleja aquí, ¿no? No les cuesta nada poner eso, ¿no? Aquí poner un más 20, ¿no? Por ejemplo, defensa. No, solamente te ponen... Imagino que la de las armaduras y demás. Hay bastantes cosillas de este juego que podrían mejorar la verdad... ...pero no paran de meter nuevo contenido en vez de mejorar cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me gusta poco a mí. El tema de las animaciones de cuando coges un arma y demás. Ya sabéis que la gestión del cinturón es bastante lenta. Si estás, por ejemplo, comiendo algo, bebiendo algo... ...y quieres ponerte algo del cinturón... Si, por ejemplo, me veo esto, ya lo sabéis, pero me veo esto. Ahora quiero coger la katana. Le estoy dando. Ahora la ha cogido. Al cabo de, ¿cuánto? ¿Ocho segundos? ¿Seis segundos? Que pueden ser... ¡Uh! Otro más de scavenging. Pueden ser vitales. Fijaros, no bien, no 23 nos vamos a poner... Estos segundos pueden ser vitales para un enfrentamiento contra zombies y demás, ¿no? Imaginaros en un PvP. No os quiero ni contar. Ahí se vende cuándo tienes que mejorar y cuándo poco tiempo le dedican a mejorar la jugabilidad. Y solamente a meter contenidos, cosas estéticas que no añaden mucho, chicos. Ya lo sabéis. ¡Ah! ¿Por qué tiene que ser la misma Steel? ¡Hostia! Para otro hay que pensar el trado y tiene que ser la misma. Yo no lo comprendo. No entiendo cómo está balancea esto para que aparezcan... ¿Esto es televisor o ordenador? Ya tengo tres ordenadores. Quería simplemente guardarme uno. Pasa que se me están ahí stackeando para dejarlo a nivel decorativo en la nueva base, ¿no? Pero bueno, ya escrapearé el resto. De momento no me molesta que esté ahí. Pistola... Vale, este me lo llevo para juntarlo y escrapearlo. ¿Qué he cogido? ¿Otro? ¿Otro? ¡Ah, no! Estos son televisores. Los televisores... De momento, como me caben, los voy a dejar por ahí. Otro más de scavenging. Veamos que nos vamos a 95 ya. ¿Qué vamos ganando con el scavenging? Velocidad y calidad, ¿no? Calidad de loot. ¿Cuánto ganemos al final? Un 65. Perdón. De velocidad de looteo y un 50% de calidad. Ahora mismo estamos en un 48. O sea que prácticamente la diferencia es muy baja. Oye, no está mal, ¿eh? Esta la tengo ya. Pues scrap, scrap. Venga, por favor, dame el taladro ya. ¡Hostia! Bueno, últimas cascas ya por aquí de la... Ya sabéis, de la... Megasara esta de shipping, que le llaman. ¿Qué más nos queda? Os enseño el resumen, que lo estáis viendo por aquí. Esta me la puedo ver... Ya verá, pero tiene su idea por coleccionar. Por sabérmelo todo en el mod. Esta es la última ya, ¿no? Zip. Bueno, fijaros. Una por aquí de Nailgun, volumen 4. Sobriamente está repetido. Un par de retos que ya no los tengo. El de... Bueno, este no lo he llegado a activar. Este es el de matar a los policías infectados. Pero supongo que me lo guardaré para la horda. Supongo que sí. Por el tema del tiempo, más que nada. El de McDonald's. Happy Old McDonald's. Creo que no, si me equivoco, es el de matar a los granjeros. Farmer, ¿veis? Pero ya la tengo activa. Así que no entiendo por qué me deja leérmela de nuevo. Eso es un error o algo. Porque si no me equivoco, me la he leído. Aquí está, McDonald's. Que mata a los granjeros. Imagino que me la dejará leer porque es diferente por el hecho del tiempo, ¿no? Al tener el tiempo... No sé, un bug. Uno de tantos. Uno de tantos bugs que tiene este juego. Bueno. Hecho esto, pues no voy a entrar en ningún sitio más. Realmente solo quería venir por las librerías. Una recetilla que nos llevamos del taladro de acero. Que para mí incluso hasta que está repetida. Así que imaginaros la gracia que me hace. No voy a ir al resto de plantas porque tampoco... Bueno, hay algunas librerías. Hay tiempo. Era el día 55. Digo que no, pero luego al final hago siempre lo contrario. Como hay tiempo, igualmente voy a venir a las librerías. Que le echamos un ojito a ver que... Nunca se sabe. A lo mejor está por aquí el taladro... El tan deseado taladro. Oh, Businessman. ¿Qué me traes por aquí? Ah, pero estas ya las tengo, ¿no? Son las de escopeta. Sí, las escopetas ya me la aprendí. Es que la enrosco me resulta como... What? No la conozco. Pero sí, hace tiempo que las completamos. Al igual que las de pistola, ¿verdad? Si no me equivoco. También las completamos todas. Así que... Eso... Ni me preocupo. Bueno, pues ya son... Ya sabéis. Ya son recetillas que las que no. Así que no está el trono. Hola. Cringao. Vete a tu casa. Venga, llegamos por aquí. Aquí uno más. Taladro. Aquí, aquí. Taladro. Repetido todo. Bueno, pues ahora sí. Nada más. Ya lo tengo todo looteado. Así que ya podemos... Marcharnos... Cuidado, ¿eh? Estoy escuchando pasos de... Posileferal. Lo dicho. Ya podemos marcharnos hacia la zona donde quiero... Posiblemente fabricar la base. Cuidado, ¿eh? Donde posiblemente fabricar la base. Quiero echarle un ojito para recordar. A ver cómo era. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, granjero! Lo necesito. Lo necesito. Aquí ya me da igual usar el rifle. Que no lo estaba usando dentro del edificio. Pues por motivos evidentes. Ya, si de un rifle no... De una bala no muere. Eso es que es inmortal. Solo que requiere de mi... De mi katana un poquito más... Intensamente. Lo he dicho. Que no la quería usar ahí arriba el rifle. Porque hace mucho ruido. Va a despertar a todos los zombies. Y luego se suena a peces. Oye, este rifle, ¿verdad que es una porquería? Estoy cansado de esa misión ya. Pero bueno, ya me quedan poquitos por matar. Quedará... No sé. Menos de 10, seguramente. Menos de 10. ¡Ay! Ah, vale. Ya estamos llegando. Estoy al lado. Perfecto. Esta ciudad entonces sería la que tendría yo como vecino. La cual tiene, ya sabéis, la parte mala de que hay un trader que está muy cerca. Dando por hecho que voy a construir ahí, ¿eh? Que seguramente sí. Salvo que... Bueno, puedan... No me quiero cerrar la idea. Porque pueden surgir cosas, ideas y... Voy a esperar a que abra el trader porque queda muy poquito. Pueden surgir cositas que hagan que cambie de opinión. Alguna otra cosa que no esté teniendo en cuenta ahora mismo en este preciso momento. Y precisamente pues por eso... Aquí tenemos nieve también. Vale, es que la ciudad está en la nieve, de hecho. Ya mira que hay aquí a la izquierda. Vamos, mientras se abre el trader y abre el mapa en aquella dirección. A ver que de hecho hay una carretera, ¿no? Sí, hay una carretera por allí. Tenemos aquí quien me quiere matar también. Todo esto sigue siendo nieve. Aquí cambiamos de bioma ya. Y aquí está la carretera. Que va hacia el oeste. Carretera hacia el oeste. Pero vale, simplemente es bioma. Todo esto es bioma vacío. No hay ciudad cercana o cercana. Por lo menos de entrada, ¿verdad? Vale, bueno. Si encontrase una masa de agua a esta distancia estaría de lujo, la verdad. Ya lo digo. La masa de agua tiene su parte práctica, aunque no mucha. Solo para llenar cubos. ¿Eso era un bebé? Creo que no, ¿verdad? No. No, solo que aquí cargas animación de audio. ¡Ehhh, las odio! Pues eso. Si hubiese la masa de agua, pues para llenar los cubos para hacer el hormigón. Otra cosa ahora mismo. ¡Uy! El lobo sí que tengo una misión para matarlos. Así que vamos a darle al lobo. Amanece, ¿eh? ¿Con el rifle este en serio no tengo que dar? ¡Auchis! ¡No toquéis! ¡Me estoy pegando a un lobo! A ver, lobo. Ahí está. Cuerpo a cuerpo voy, ¿eh? ¡Uh! Con los tiranazos no puedo. ¡Vamos! ¡Pequeño! Prueba de mi katana. ¡Uh! ¡Eh, te quedo, pringado! Vamos a matar a este. Vamos a ir a... Al trader a ver qué... Tiene ese trader. Puede que sea la última vez que lo veamos, porque igual lo bugueo, ¿sabéis? ¡Hombre! Como a ver en esta zona también hay otro... Eh... Casa de Hobbit aquí al lado, ¿veis? ¡Me la voy a usar! No. Bueno, como recuerdo, puede estar curioso. En caso de que nos mudemos aquí y tener una casa de Hobbit aún al lado, pues puede estar gracioso. Por todas las aventuras que hemos vivido ahí dentro. La verdad es que nos ha sido bastante bien. No hemos tenido problemas tampoco. Aquí está la masa de agua. No hemos tenido problemas, la verdad. Con zombies y demás. Iban escalando por arriba algunos. Iban pasando de largo. Mira, un posum, un posum, un posum, un posum. ¡Hijo de verra! ¡Culillo! ¡Ah, el culillo! ¡Oh, pues mira, un rifle de caza! No está mal. Y... Los lingüentes de plata. No está mal. Bueno, vamos a ver qué tiene este trader. Bueno, amigo... Rekt. Rekt. Mira, ya que no la tengo y estoy coleccionando recetas, pues voy a prenderme también la de la cerveza. ¿Por qué no? ¡Wow! Por tenerlas todas. Yo qué sé. A lo mejor hay un logro por tener todas las recetas de este mod, ¿sabéis? A ver, vamos a vender todas las... ¡Ay, este no lo ha desmontado! Un segundillo. Se me ha olvidado desmontar esta. Este rifle. No, me voy a tener todo desmontado. Que ya hemos visto que más o menos parece ser que dan más pasta, ¿no? No habla nada. Pesado este, de verdad. No calla el tío. Esto y esto. Los billetes no creo que me los compre todos. Son bastantes los que traigo. Bastante fajo de billetes. Estoy forradísimo de este mod, ¿eh? Voy a acabar... Ah, pues sí me la he comprado. Llenando un cofre solamente con fichas de casino, ¿eh? Qué locura. Vale, y esto para aquí. Verá que voy a comprar todo. Perfecto. No lo sé si tendrá algo. Las flechas estas electrificadas y reforzadas están curiosas. Me gustaría poder hacerlas yo mismo. No vemos el daño de nada. Simplemente el precio. 70. 140 es la reforzada. Mucho más que las electrificadas, ¿eh? La electrificar igual lo dejamos un tiempo ahí. Como no podemos hacer polvora, la voy a comprar. Ya hemos visto que no podemos hacerla. Es interesante. Snowberry, ¿no? ¡Ah! Voy a comprar la cerveza. Ya que hemos comprado la receta, pues para poder plantarla. Necesitamos Snowberry para hacer un zumito. Que hemos visto antes por allí. O también lo compro. Total, así me lo quito del medio. Esto todavía no voy a comprarlo. Porque fijaros, es un montón. Pero sería en total... No, no me da el precio total. Qué capullín. No lo voy a comprar todavía. Estamos muy lejos de hacer nada de acero reforzado. Así que de momento no lo necesito. Old, outdoor, light. Puede estar bien para decorar la base. Ya me la llevo también. Puede estar receso. Mira, veo de explosivos si los voy a comprar. Me estoy ocupando cosillas así varias. Es que tengo mucho dinero. Bueno, aparte también subimos barter. Que era que no, comprándole al majareta este. La azalea solamente es decorativo, entiendo. Ah, munición de escopeta. Cierto, como lo dijisteis. De 9mm no lo necesito. Pero de escopeta no me va a venir mal. Qué mal, le podríamos comprar a este señor. Amable señor. Aquí ya está. Soplete que tenemos ya. Martillo. Cabeza de... Hombre, si fuese un pico entero sí, de buen nivel. Pero la cabeza solo no la voy a usar para nada. Dardos tampoco. Reinforce. Painting. Más sonry. Ya la tengo si no me equivoco. Probablemente sí. Fira militar. Tampoco la estoy echando en falta ahora mismo. Una azada, tío. Una azada. Y ya está. Nah, este... Si le buqueamos el respawn, tampoco me va a doler por la mierda de luz que tiene. Ya sé que respawnean, pero bueno. Vale, pues eso. Voy a acercarme a la zona del agua. Te lo vemos con más calma. Que pasa hoy en rapidez. Y a ver qué sacamos en clave. Veamos. A ver, hay un poquito de cuesta. Eso es cierto. Aquí estamos a nivel menos, menos, menos 28. Eso ya me importa menos. Hay bastante inclinación por lo que veo. No es plano la idea. Es bastante grande igualmente el lago. Me hubiese gustado que fuese más pequeño, la verdad. Pero es bastante largo. Aquí también en este bioma vemos que tiene... Está el tema de la niebla. Que es bastante molesta, ¿verdad? Visualmente porque esto lo que viene te afecta dentro de casa. Se ve igual de mal dentro de casa que estés bajo techo. Eso da igual. Estoy sucio, por cierto. No hay problema. Así que tiene esa... Ah, los ciervos ya he cazado a todos los que tienen que cazar para completar la misión. Así que... ¿Eso es un feral? ¿Hay un feral ahí? ¿En serio? Bueno, espéramelo. Quiero comprobarlo. Porque entonces ya se confirma el hecho de que poco a poco van apareciendo ferales. No, no es un feral. Es una stripper, ¿no? No, una de las que tienen armadura, vale. No hay problema. Pues ahí está. La verdad es que pensaba que era más plano. Viéndolo desde lejos se veía como un poquito más plano esto. A ver si le llego. Uy, bastante zombies, ¿eh? Genial, porque tengo una misión por completar. Apunten. ¡Fuego! Ahí está el ciervo. Lo he dicho. Lo esperaba. Aquí sí que es más plano realmente. Tampoco hace falta estar tan cerca del agua, ¿no? Tenerla ahí y luego alargar ahí una zona hasta allá. Cuanto más nos alejemos del trigger, mejor. Alargar hacia allá para tener eso como laguna propia de algún modo. No sé. Ya veremos cómo lo podemos completar. Que te muera, por favor. Gracias. ¿Cuántas quedan, por cierto, de esta? Vale, me deja verlo, sí. ¿Dónde estará esta? Por aquí, ¿verdad? Rifles expert. 82. 82 de 100. No va mal. Ya faltan menos. Pues nada, familiu. Por aquí nos vamos a quedar. Como veis queda un buen trecho todavía para llegar a la zona al momento de la... Eh, un lobo. Tengo que matarlo. Al día de la horda. Pero bueno, ya me ocuparé ya de hacer cositas por ahí. Volveré a la base y estaré viendo ahí si puedo sacar un poquito más de hierro. Y cositas varias. Así que nada, chicos. Dejad vuestro like. Si queréis que siga subiendo esta serie. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el próximo directo. Que ya habéis sido dejado para ir a la encuesta. Sábado o domingo. Seguramente domingo. Hasta luego, familiu. Y está insensatos. Dejadme despedirme. ¡Cai!